Hola amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Como ven en el título, hoy vamos a ver qué tan bueno es Forza Horizon 3 en el 2022. Y les voy a dar mi punto de vista bastante objetivo, ¿ok? Desde... tomen en cuenta que la verdad a mí me gustan todos los Forza. He jugado desde el Forza 1, 2, ahora jugué el 3, el 4 y el 5. Básicamente he jugado todos los Forzas. Entonces, no hay una mejor opinión en internet. Yo podría decirles eso porque me considero bastante objetivo, ¿ok? Así que, este juego es del año 2016 y la verdad es que siempre había querido jugarlo. Llegué bastante tarde al mundo del Xbox One, entonces ya era muy tarde y el juego ya ni siquiera se podía comprar en la tienda de Microsoft. Fue una pena porque lo hubiera comprado con DLCs y todo eso, pero desde ahorita les digo que ese juego ya no se puede conseguir en las tiendas de Microsoft. Así que tuve que ir a una tienda bastante extraña donde tenían absolutamente todos los juegos del mundo. No sé, parecía bastante una cueva de un virgen, por así decirlo. Pero bueno, tuve que ir a comprarlo, lo compré en físico. Estuvo raro porque el tipo, el señor me firmó el disco. O sea, yo la verdad es que normalmente no suelo comprar discos a otras personas, pero este no había otra forma de comprarlo. Mucho menos en una tienda, güey, porque ya está descontinuado el juego. Entonces, no había forma de poder comprar el disco aquí como lo están viendo. Está bastante bonito. Obviamente, como es un Forza, preserva todas las características de los otros, como el logo, todo eso. Bastante parecido, la verdad. Y vamos a ver los puntos a favor y los puntos en contra en el año 2023. Si es que de verdad vale la pena jugarlo o ya está muy viejo, ya no tiene sentido. Y les voy a mostrar absolutamente todos los autos, todo esto. Vamos a llegar a una conclusión en este video sobre si de verdad vale la pena o no. Y no te preocupes, puedes confiar bastante en mí porque considero que tengo buen gusto y otras cosas. Así que bueno, vayamos al video. Vamos con el primer punto que son los menús. Estos son bastante simples. Se notó una diferencia muy grande entre la disposición de espacios que usaron en el Forza Horizon 5, en el Forza Horizon 4. Entonces, sí es bastante diferente, pero no va a ser un gran problema, ¿ok? Menciono los menús porque de esto depende que puedas entender varias cosas, varias mecánicas del juego. Incluso hay gente que en el Forza Horizon 5 todavía no sabe cómo obtener autos que solamente están disponibles por meses o por semanas, ¿ok? De esto, esto es muy importante para entender el juego y saber si se va a hacer tedioso o no. Los gráficos, desde mi punto de vista, son perfectos. Las texturas tienen una calidad increíble, pero las sombras y los brillos son más reducidos. Obviamente por el año, recordemos que este juego salió en el 2016. Y este sería el único problema que yo le encuentro en cuanto a gráficos. Hay un problema que yo tengo, es que yo tengo el Xbox One X, ¿ok? Entonces, no puedo ser tan objetivo en este punto, ya que yo estoy jugando en 4K a 30 cuadros por segundo. Este juego tiene bloqueados los FPS, entonces solamente van a poderlo jugar a 30 cuadros por segundo. Pero independientemente de que tengas el Xbox One X, se nota en las sombras y en los brillos y en los efectos que no supieron optimizar el juego de manera que pudiera correr a 60 cuadros. Y por lo tanto, las texturas y todo esto se nota, ¿ok? No puedes compararlo con el Forza Horizon 5. Pero si acaso la calidad de las texturas es la misma, pero la diferencia es las sombras y los brillos. A este punto, si ustedes me preguntaran si es que ha envejecido bien, yo les diría que sí. En cuanto a gráficos, definitivamente cumple. En cuanto a la historia del juego, es bastante de lo mismo, ¿ok? Y aquí no cambió absolutamente nada. Eres un extranjero que vienes a otro país a participar en un festival que se puso en este país específico que es Australia, ¿ok? Y en este caso vamos a estar en Australia. Y es bastante de lo mismo, desbloqueas carreras participando en otras carreras, ¿ok? Entonces, la única cosa que veo diferente es que aquí todavía, si es que tú participas en muchas carreras, por ejemplo, callejeras, va a haber un jefe. Y ese jefe, si lo vences, te quedas con su carro. Yo sí les diría que en cuanto a historia, carreras y todo eso, no innovaba absolutamente nada. Algo que sí noté en cuanto a gráficos y esas cosas, es que hay un efecto extraño que no existe en ningún otro Forza Horizon, ¿ok? No existe en ninguno anterior, ni siquiera. Y es que las luces traseras sacan un destello rojo que es único, ¿ok? Es bastante extraño, me parece muy bonito y me parece bastante triste que no lo hayan usado en futuras entregas. Cabe destacar que este va a ser el único Forza Horizon donde vas a recorrer una ciudad con edificios altos, ¿ok? Este es un punto bueno, pero el punto malo es que la ciudad se siente bastante vacía, bastante artificial. Incluso las calles con las delimitaciones, como las barreras y todo eso, se sienten bastante extrañas, como que no encajan. Pero de todas formas, se agradece y como les digo, este va a ser el único Forza Horizon donde vas a poder estar en una ciudad con edificios altos. En cuanto al mapa, tiene un bioma de desierto, de ciudad, jungla, carretera y playas. No es algo impresionante, pero cumple. En algunos mapas no hay posibilidad de desviarse, por lo que siento que este mapa te da mucha menos libertad que en el Forza Horizon 5 o en el Forza Horizon 4, pero sigue siendo bastante bueno. No es completamente cerrado, como en el Forza 1, que no había forma de, no sé, ir al campo o algo así, pero digamos que es un intermedio entre el Forza Horizon 4 y el Forza Horizon 5. Un punto a favor es que manejar los autos con muchos caballos, como los Chargers, los Mustangs, todos estos tipos de autos americanos, son bastante divertidos en este juego. Y no estoy exagerando cuando les digo que estos no se manejan como en ningún otro Forza Horizon. De verdad. Yo definitivamente ni siquiera los compro, ni siquiera los agarro en otros juegos, porque simplemente no se pueden controlar. En este juego son bastante divertidos, definitivamente. Tienen más control, son más divertidos de manejar. Me encantó la forma en la que se conducen. Deberían copiar de esta manera, porque hace que estos autos tengan una manera de conducir única. Lo que sería equivalente a, no sé, manejar una SUV o un Fórmula 1, que tienen diferente forma de manejar. No hay punto de comparación con sus formas de manejar. Y en las siguientes entregas se olvidaron de esto y se convirtieron en unos autos incontrolables que no son nada divertidos y son estresantes. Aquí sacan lo mejor de estos autos. En cuanto a autos, no vayan a esperar a que haya autos muy recientes. Se quedaron en el 2018, ¿ok? Esta es la razón por la que yo quise comprar este juego, porque hay autos que ya no metieron. Tal vez por ser muy viejos, tal vez por ser muy lentos, tal vez eran conceptos solamente y después salieron, ¿ok? Esta es la razón por la que yo lo compré. Si es que tú quieres comprarlo por esta razón, definitivamente no te vas a decepcionar. Porque hay autos incluso que ya no metieron en otras entregas, como por ejemplo el Maserati Ghibli, entre otros cuantos. Y la verdad es que yo extrañaba estos carros y quería conducirlos. Y esta fue la razón por la que me compré este juego. La cantidad de autos, déjenme decirles que es bastante considerable, ¿ok? Por lo que probablemente no te vas a aburrir y vas a tener bastante material para bastantes horas de juego. Además, tienen autos que simplemente en otras entregas no salieron, ¿ok? Y en otras entregas, estos autos fueron DLCs y en las siguientes fueron DLCs de la siguiente entrega. Entonces, si te compras todos los Forza, puedes complementar todos sin la necesidad de comprar un DLC o no. Una de las cosas que en lo personal no me gustaron nada, y de verdad que este es un punto muy, muy en contra desde mi punto de vista, porque yo soy muy fan de Porsche. Es que Porsche no tiene ningún auto que tú puedas comprar que no sea un DLC, ¿ok? Toda la marca de Porsche es un DLC, güey. Es un DLC, ¿ok? No sé ni siquiera por qué lo metieron. Y, déjame decirte que estando en 2023, es imposible que puedas comprar los DLCs. Los compraría, pero ya no se puede, ya no los venden en la tienda. Por lo tanto, si no tienes los DLCs, no vas a poder usar esta marca. Desde mi punto de vista, como les digo, es un chiste. ¿Para qué un juego incluso mete esta marca si va a ser un DLC? Pero bueno. Otro de los grandes problemas, como ya mencioné, es que este juego y sus DLCs ya no se pueden adquirir de ninguna manera, ¿ok? En el año 2023 ya no se pueden comprar los DLCs, ya no se pueden conseguir de ninguna forma. A menos, y no estoy seguro de esto, a menos que compres el disco con todos los DLCs, me imagino que debe de haber una versión con todos los DLCs. Suele existir una versión con todos los DLCs del juego que sea que estés comprando. Te recomiendo que si es en formato físico, compres definitivamente la versión que tiene todos los DLCs para que no te pierdas nada. Por lo tanto, no podremos completar la experiencia del juego del Forza Horizon 3 con sus DLCs que me parece que tiene uno en la nieve. Otro también en pista de Hot Wheels. Entonces, no vas a poder disfrutarlo al 100%. No vas a poder completarlo como te gustaría porque ya no se pueden adquirir estos DLCs. En conclusión, déjame decirte que este es un buen juego que no ha envejecido mal gráficamente. No le va a pedir absolutamente nada a los otros, ni te va a hacer sentir que se está quedando corto ya este juego. Definitivamente te va a dar bastantes horas de juego y cuenta con autos que son únicos de la versión. Y que más adelante serán usados como DLCs en otras entregas. A parte, tiene autos que solamente salen en esta versión, como por ejemplo, este auto que ustedes estarán viendo que es bastante extraño. Y un Tesla que, si no mal recuerdo, ya no volvió a salir en ninguna otra entrega de Forza Horizon. Por lo que si tienes todas las entregas, podrás saltar de una a otra sin tener que comprar los DLCs. Como les digo, gráficamente cumple con el estándar. Tampoco es algo impresionante. Simplemente cumple y los sonidos son perfectos. Ok, déjenme decirles que le pusieron mucho más esmero a los sonidos que a los gráficos. Incluso hay motores que suenan bastante impresionante para el auto que son. Así que, si te gusta el sonido, la experiencia de manejo y todo esto, déjame decirte que te recomiendo que te lo compres definitivamente. Claramente se siente menos completo que las otras entregas, que las entregas posteriores. Pero después de horas de juego, se va a dejar de sentir. Definitivamente es un juego que recomiendo que jueguen si son tan fans como yo. Que me compré absolutamente todas y cada una de sus entregas. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que los haya entretenido. Espero que les haya ayudado a su decisión de compra. Si es que ustedes están entre comprarlo o no. Ahí están mis conclusiones, ahí están mis puntos. De por qué si vale la pena, por qué a veces no, por qué, qué deberías de hacer. Ok, y si fue así, si es que si te gustó el video, espero que me dejes un comentario, un like. Cualquier cosa que sea una interacción con el canal, ya que esto nos va a ayudar a crecer. A que podamos ganar más dinero y vamos a estar más cerca de mi sueño de tener un Porsche. Ok amigos, suscríbanse si es que ustedes quieren. Si no, no lo hagan. Queremos solamente seguidores fieles y leales. Ok, abajo en los comentarios están mis redes sociales, mi Instagram, todo eso, mis podcasts. Por si es que te caí bien y me quieres seguir o quieres saber un poco más de mí. Abajo en la descripción está absolutamente todo. Igual si te quieres hacer miembro del canal, estaría bastante cool. Como les digo, vamos a estar haciendo un sorteo de un juego de Xbox todos los meses. Me parece que de este mes, que es enero, hasta marzo vamos a estar haciendo sorteos. Vamos a hacer cuatro sorteos. Entonces, no sé, podrías tener la posibilidad de ganártelo. Solamente va a ser a miembros del canal. Y tiene un costo, pero tú puedes cancelar cuando quieras, ok. Y bueno amigos, espero que les haya gustado. Como les digo, perdón por ausentarme. Estuve bastante estresado con la universidad. Esto todavía no se acaba. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con otro video. Adentro, Thomas Random.